Gracias sobre todo a la universidad y a Marco, lógicamente, por haber contado conmigo. Antes que nada, un pequeño apunte sobre mí. Yo realmente no tengo ningún estudio musical, soy simplemente un fanático de la música desde que era pequeño. La cuestión es que yo empecé con 10 años, 10-11 años siendo un fan del heavy metal. Pero a diferencia de mis amigos, yo iba siempre tirando hacia atrás. Si me gustaba tal grupo, intentaba escuchar qué le gustaba a ese grupo. Entonces, claro, eso crea una rueda que vas tirando atrás, 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 vas llegando a los 60, a los 50. Y a partir de ahí, en plan, ostras, terreno desconocido. ¿Qué hay? Mi abuelo tenía unas cintas de jazz de Cindy Bechet. Las escuché una vez. Ostras, esto es bueno, ¿no? Y tal así. Empecé a buscar y de repente descubrí que había música grabada, blues grabado en los años 30. Había jazz en los 20, en los 15. Era en plan, esto es todo mundo. Entonces, bueno, lo dejé ahí aparcadito, iba escuchando la música, pero hace ya unos años, al final, ostras, descubrí que había todo este mundo, que se coleccionaba mucho gramófono, había mucha música diferente grabada en el mundo. Y al final, bueno, caí, caí. Bien, he dejado un poco el ruido. No es el disco entero, de toda la cara, porque seguidamente empezaba rápido otra saeta. ¿Este disco por qué lo he escogido? Esto se grabó el 6 de abril de 1928, en Sevilla. Justamente, mira, mañana es el aniversario, serán 94 años, ¿no? ¿Serán? Bueno, sea como sea. Se grabó en el 28 y es la única grabación, la primera seguro, pero la única grabación que yo conozca, al menos hasta que llegamos a los 50 o 60, hecha en directo en la calle. Un técnico de la gramófono, que se llamaba Harold Edward Davidson, que hablaremos de él más adelante. Y solo una pequeña muestra de las rarezas que puede uno encontrar. No solo es importante a nivel musicológico, sino también a nivel histórico, antropológico, muchas cosas las podemos encontrar en esta música. Esto, curiosamente, se editó en un álbum de lujo, lo cual es aún más curioso, porque ¿quién iba a comprar en el año 28 unas saetas grabadas en directo? Lógicamente vendió muy poco, y aparte era un álbum de lujo. Es lo que siempre digo de este tipo de música, que nunca uno cuando encuentra un disco de pizarra no sabe realmente lo que se va a encontrar ahí dentro. Pinchas a veces, yo a veces me he llevado cosas a casa, que una vez llego a casa las pincho y digo, ¿qué es esto? ¿de dónde ha salido? Nos encontramos ante una época en la que cualquier cosa valía. No todo el mundo valía, pero cualquier cosa valía. Porque al contrario de lo que piensa mucha gente, entre los años 10, 20 y 30 se graba casi toda la música que hay en el mundo. Hay representaciones de todo, desde cantos guturales de monjes del Tíbet hasta el son cubano, hasta música de la martinica, hasta música africana tribal, lo que sea. Todo está grabado. ¿Por qué? Bueno, había un interés. Había un interés de vender máquinas, como explicaremos más adelante, y había un interés de que cuanta más gente viera representada su música en esos discos, compraría más máquinas. Entonces, era un todo vale. ¿Esto qué crea? Pues claro, crea toda una época en la que podemos ver una evolución de la música brutal. Sobre todo, es muy interesante la época para mí de los años 20, que es una de mis preferidas, porque vemos como muchos estilos que hoy en día tenemos ya súper metidos en la cabeza, cómo se estandarizan, cómo se crean básicamente y cómo se estandarizan. Por ejemplo, yo qué sé, el fado. El fado era una música que hasta los años 20, era una música que se tocaba en los bares, en los teatrillos, era una música tirando a ligera, pero el fado, eso no es lo que conocemos nosotros, no era una música, no es una música para pasar el rato, es una música profunda, triste, poética. Eso aparece en los años 20, gracias a los estudiantes de la universidad, que empiezan a juntarse y a crear una nueva historia de su música, a recuperar música antigua y reinterpretarla de otra manera. Luego también, es una época súper interesante, porque por primera vez, todo el mundo puede escuchar música de todo el mundo. Aquí en España, por ejemplo, se editó un disco en los años 30, un álbum, perdón, no un disco, un álbum llamado Música del Oriente, que se grabó en Alemania, bueno, se grabó, lo grabó en la Casa Alemana, que editó música de Japón, música de Tailandia, del Vietnam, y aquí se editó, a ver, también, ¿quién iba a comprar ese músico, ese álbum aquí en España? No lo sé, pero bueno, se intentaba, ¿entiendes? Era un negocio en el que se estaba continuamente probando cosas nuevas, cosas nuevas, cosas nuevas, y eso creaba una actitud, como siempre me gusta decir, una actitud muy punk, en el que había una libertad que hoy en día, pues, se ha perdido. Luego también, históricamente, claro, yo cuando era pequeño, antes hablábamos con Marco, cuando era pequeño, en el colegio me enseñaban historia de la música, Mozart, Beethoven, Haydn, sí, genial, parece fantástico, nada en contra de esta gente, pero, ¿qué pasa con la música popular? Nadie me habló de la música popular, de lo que escuchaba la gente común, entre comillas, por llamarlo de una manera, ¿no? Pues aquí tenemos un registro de muchas músicas antes de que empezaran a cambiar, sobre todo entre los 10 y primeros 20, ¿vale? Porque a partir de los 30, con la entrada de la radio y la popularidad del gramófono, la gente empieza a cambiar los estilos porque recibe más influencias, y eso afecta mucho a la música. Entonces, si queremos estudiar muchas músicas antes de que llegara ese cambio, podemos encontrar lo más parecido a una esencia, seguramente, en un disco de gramófono o quizá en un cilindro. Y aparte, una de las cosas que me acasiona, sobre todo ya para acabar esta pequeña introducción, es que mucha de esta música sigue perdida, sigue perdida. Al contrario que está pasando con, por ejemplo, digamos, la pintura o la literatura o otro tipo de artes que están protegidas por el Estado o que muchas fundaciones se preocupan por ellas, con la música no está pasando. Incluso en este país, parte del cine de esa época también está muy perdido, pero con la música nadie está haciendo un interés real para propagar de esto. Aquí tenemos quizá la Biblioteca Nacional, tenemos algo en la de Cataluña, pero la mayoría de reediciones de discos que salen y de estudios siempre se hacen por coleccionistas. Entonces, claro, ahí supongo que tenéis la explicación de por qué un coleccionista ha venido aquí, porque al fin y al cabo somos los que estamos pringando y dejándonos los sueldos aquí para conseguir toda la información. En fin, bueno, dicho todo esto, quizá que vayamos empezando. Muy bien. Lo he basado todo esto en tres partes. Hablaremos primero de lo que es el gramófono, sobre todo el disco, más que el aparato, luego un poco la historia de las compañías y al final un poco un aspecto más técnico de cómo escucharlo hoy, cómo digitalizar y detallitos por el estilo. Marco una vez me preguntaba que por qué el disco y no el gramófono. Yo soy más de disco que no del gramófono. El gramófono es un trasto precioso, increíble. Tengo amigos que tienen colecciones increíbles y chulísimos y es un placer utilizarlo y pinchar un disco en él. Pero, por desgracia, sus agujas son peligrosas para los discos. Al contrario de lo que piensa la gente, los discos de pizarra no tenían ruido, este ruido de refrito, que normalmente, por lo que son famosos, no tenían, no tienen ese ruido. Eso se ha propagado mayoritariamente por el uso del gramófono. Las agujas de metal iban desgastando los surcos y entonces ahí nos encontrábamos con copias ya desgastadas que tenían a veces más refrito que música. Por lo tanto, yo, que me interesa la música y me interesa preservar eso, procuro hacerlo más con un aparato moderno y con agujas adecuadas, que hoy en día es bastante fácil de conseguir. Pues bien, vamos allá con el disco. Bueno, una pequeña descripción, ¿no? Algo sencillo. Es un medio de registro sonoro en forma de plato sobre el que se traza un surco en espiral que reproduce el sonido. Bueno, es el mismo principio que el vinilo. Y ya está. ¿Alguien aquí colecciona vinilos? ¿Tiene clasí? ¿No? Sí. Ahí. Mismo principio, diferente material. El medio de reproducción musical más popular desde finales del XIX hasta mitad del siglo XX, llegando a producirse hasta los 70. Eso es algo que mucha gente desconoce. Se cree que es algo ya del pasado que está hasta los años 70 en algunos países aún se producía disco de pizarra, sobre todo en partes como África, la India o Sudamérica. Ahí, por ejemplo, los Beatles llegaron a estar editados en pizarra en la India. Parlofón lo sacó. Por cierto, eran copias muy malas porque la India no es famosa por un buen pensaje para ahí, no hay tal así, pero sí, están editados y muy buscados. La velocidad. La velocidad, ya sabemos, hacia los años 20, el año 25, se estandariza a 78 revoluciones. Concretamente, 78,26, si no me equivoco. De ahí que viene el nombre, que muchos de los americanos los llaman siempre 78 directamente. Antes podía haber muchas variedades. Muchas variedades. A ver, 78 exactamente, no todos, como ya sabe Enrique, no todos tienen 78 revoluciones por minuto. Los hay de menos, los hay de un poquito más. Pero por realidad, a partir del 25, el estándar es ese. Lo demás son casos excepcionales, la mayoría. Antes no. Antes cada compañía iba a lo suyo y es realmente toda una odisea saber exactamente a qué velocidad está cada disco. Y los materiales. De ahí viene otro nombre por lo que se le conoce en el mundo inglés y americano, que es el shellac, la famosa gomalaca, que era la base en la que se utilizaba para crear este compendio, que a veces tenía roca, tenía algodón, tenía mezclas, y que cada compañía lo utilizaba según su propio código secreto. Hay cosas muy raras, que antes lo comentábamos también. Me comentó un coleccionista, yo tenía un disco que estaba como nuevo y lo pinchaba y digo, pero siempre tiene ruido. Los ingleses, por ejemplo, los ingleses siempre suelen salir con más ruido. Leí por un lado que no, no, es que aquí el tipo de roca que se utilizaba para mezclar era más dura y por tanto desgasta. Y otro me explicó, no, no, es que esta compañía utilizaba pelo de caballo en la mezcla. Por lo tanto, eso es sensible a la humedad. Cuando pasan los años y el disco coge humedad, empieza a rescrebajar y empieza a hacer ruido. Quitando eso, pero bueno, la fórmula sí que era más o menos, la mayoría de compañías utilizaban todas estas partes por la fórmula, cinco octavas partes de gomalaca y ahí mezclábamos roca, depende de cada uno, carbón y algodón. Los primeros Berliner, de los cuales hablaremos ahora, empezaron con goma dura, pero rápido Berliner fue ya precursor de una especie de mezcla de shellac que es básicamente el estándar por el que todas las compañías se rigen. Tipos y características. Hay muchos tipos y hay muchas y algunas se pueden mezclar entre sí y tal. La más principal, acústicos y eléctricos. ¿Qué queremos decir? Bueno, acústicos, muy fácil. Hasta el año 25 no se grababa con electricidad, se grababa con un método totalmente mecánico. Por lo tanto, era un sistema de grabación más limitado. En cambio, los eléctricos a partir del 25 se utiliza ya un micrófono para amplificar esa señal. Por lo tanto, el sonido ya, la gama de tonalidades es mucho más amplia. Pero bueno, la única vez que le coinciden es que sí, el prensaje sigue siendo totalmente mecánico todavía. Es en lo que se parecen los dos. Según se graba el surco y la aguja reproduce, esto ya es más liado. Lateral y vertical. Bueno, lateral, la mayoría de discos siempre es así. Es como funciona un vinilo. Una aguja entra en un surco y va dando golpes de un lado al otro donde están marcadas las ondas. Lateral, al contrario, el surco hace como un valle y va subiendo la aguja, va subiendo y bajando continuamente. Es un sistema menos común pero que utilizó, como pongo ahí, Edison y Paté en sus inicios. Según el prensaje, pues no laminados y laminados. Esto ya es un concepto un poco más también, más de repelente, de coleccionista repelente. Los más comunes son los no laminados. Por aquí tengo un par de ejemplos. No laminados, pues bueno, simplemente las dos caras de cada disco se planchaban de una única pieza. Y los laminados, ahora os pasaré, los laminados se ponía entre medio una plancha, papel, cartón, lo que sea, y eso daba un poco más de estabilidad. Pesan un poquito más, pero son más robustos y no tienden a ser tan sensibles a la humedad para dobleces. Estos discos a veces, muchas veces los encontramos que hacen unas curvas terribles con el propio calor y la humedad se ha ido desfigurando. Pero en cambio estos acostumbran a parecer muchos más, mucho más molestados, un poco más robustos, digamos. Aquí he pasado. Los tamaños. Bueno, tenemos muchos tamaños. Los del vinilo ya conoceréis. Estos siete pulgadas es básicamente el tamaño del single. Que eran los primeros. Los primeros se hacían casi siempre siete pulgadas. Algunas veces más pequeño, porque siempre siete pulgadas fue el primer estándar. Diez es el más conocido, que son los que estáis viendo por aquí. Diez pulgadas, 25 centímetros. Luego están los otros muy comunes, de doce pulgadas, 70 centímetros. Estos se utilizaban mucho, sobre todo para música clásica. ¿Por qué? Porque necesitamos más minutos de duración. Un diez pulgadas solo nos da unos tres, tres minutos y algo de duración por cada cara. En cambio el de doce ya tenemos un poco más de cuatro. Por lo tanto, nos interesa más. Si el tema es más largo. Y luego, bueno, sí hay diversos tamaños. Los había pequeñitos. Habían las famosas postales, no sé si alguien las conoce. Hubo una época en que tú podías regalar una postal, enviar una postal, y en ella habían grabado un disco que tú podías reproducir. Era pequeñísimo. Imaginaos el tamaño, ¿no? Tendrías 30 segundos, 40 segundos de grabación allí. Y luego hay tamaños gigantes y comunales de 50 centímetros, de 20 pulgadas. Estos se utilizaban en casos muy raros. Habían esto para algunos espectáculos, se utilizaban para poner música de fondo. Había algunas veces se utilizaban en bares para tener música también. Y sobre todo es eso, en transcripción radiofónica. Necesitamos un poco más de espacio para texto. Aquí, si queréis ver, por ejemplo, esto es un más chiquitín, un cinco pulgadas. Según las caras, mono facial y doble cara, esto es fácil. Los primeros discos solo se pensaban por una cara. La doble cara llega hacia 1906 por la compañía de On, que fue la primera que editó unos siete pulgadas por las dos caras. Y luego tenemos materiales, materiales raros. Mucha gente con el tema del vinilo a mí me pasaba. Con el vinilo descubrí que a veces había, ostras, picture disc, ostras, hay no sé qué, mira, han recortado formas. Todo esto ya se hizo en los años 20 y sobre todo en los 30. Se editaron discos de plástico. Discos de plástico que se podían doblar tranquilamente y reproducir. Discos picture disc con imágenes de artistas. Este en concreto, por ejemplo, que está en tan mal estado, lo he traído sobre todo para ver cuál es el problema de los discos de plástico, que casi siempre aparecen así. Con el paso de los años se arrugan y luego ya no hay manera de salvarlos. Pero lo traigo también porque es un ejemplo curioso porque esto era una empresa española del FOS. El otro es un disco inglés del 29-30, debe ser. Pues bien, hasta ahí las características y los tipos y vamos a meternos ya un poco en la historia. Los dos inventos precursores antes de que se empiece, de que se consiga realmente grabar sonido. Hay más, hubo muchos intentos. Hay uno de mis favoritos que es en el siglo XVII, Giovanni Batista de la Porta, me parece, era un científico que se le ocurrió grabar el sonido de una manera muy curiosa. Cogió un pote y habló dentro y tapó rápido para ver si lo conseguía pero obviamente no salió muy airoso. Pues bien, tenemos primero el vibroscopio que es el primer invento que se parece, que más se parece a lo que vendrá después. ¿Veis el dibujo? Prácticamente es simplemente una aguja sobre un cilindro que está ensuciado, está embadurnado con hollín y que tú puedes ir moviendo la aguja y vas creando un registro de esa vibración. No da más de sí, la verdad. No da más de sí. Pero sí que es el mismo principio en el que se basará todo lo que vendrá. Ondas sonoras que afectan a una aguja que va registrando ese sonido. El fonotógrafo ya es más interesante. Este sí que es el primer dispositivo que ya registra sonido real. ¿Problema? No lo podía reproducir. Nunca hubo manera. Las ondas, en este caso, pasaban ya por un barril, que eso también será otra de las influencias de cara al gramófono. Entonces, ahí teníamos una cuerda con la aguja que iba vibrando y sobre este cilindro que también estaba ahumado con hollín o también a veces con papel incluso enrollado, iba girando y sí que iba dejando ya el registro de una voz humana. Las pocas grabaciones que hay son de voz humana. Si miráis en... Creo que en Wikipedia esto es un registro de un fototógrafo de uno de estos cilindros. Creo que es este registro mismo el que está ahora mismo con los sistemas digitales que tenemos podemos escanear estos surcos grabados tan primitivos y se puede reproducir el sonido. Simplemente creo que es el mismo inventor hablando. Bueno, y aquí ya empieza ya lo potente como diríamos. Este es Thomas Alva Edison que me imagino que todo el mundo conoce. Este hombre inventa en 1877 el fonógrafo. El fonógrafo ya cambia todo. Este sí que es el primer dispositivo que puede grabar y reproducir sonido. ¿Qué tenemos? Tenemos primero un sistema de grabación mecánica y analógica. Lógicamente no hay algún sistema eléctrico. Sobre todo al principio el primer sistema era totalmente manual. Tú tendrías que controlar su velocidad tanto de grabación como de reproducción. Lo cual es un poco muy limitado. Ahí tenemos ya el mismo principio de los dos inventos anteriores. Ondas sonoras que se transforman en vibraciones y que ahí marcan un surgo. Pero aquí a diferencia de hacerlo sobre hollín o sobre papel Edison empieza a utilizar cilindros de cartón al principio con estaño lo cual da muchos problemas. se graba con poca calidad y se gasta muy rápido al reproducir. Pero más tarde ya empieza a hacer varias pruebas y consigue por fin utilizar la cera. Que bueno no es un invento suyo no es un invento suyo la cera. La cera en verdad viene por Alexander Humbel que vio el invento de Edison y dijo ostras esto yo puedo mejorarlo. Fue el hombre que cogió le puso cera al cilindro y Edison lógicamente tuvo que tragarse su orgullo y utilizar el mismo método. Tenía tres tipos de cera que son muy conocidos los Edison por estos tres tipos. La primera es un tipo de cera marrón luego tengo una fotografía por ahí que solo daba unos dos minutos de duración. Más tarde sacó un nuevo modelo que es el Amberol que le puso este nombre por la palabra de Amber para darle como un punto más de calidad y de categoría a sus cilindros que eran ya de cera negra y estos ya llegaban a los cuatro minutos y finalmente después de ver todos los problemas que daban estos cilindros porque tanto el marrón como el negro eran muy frágiles y se rompían con nada al mismo tiempo poniéndose reproduciendo y se podían romper al final optó por sacar este Blue Amberol que ya estaba hecho de celuloide estos ya también duran casi cinco minutos y la verdad uno los escucha hoy en día un amigo tiene 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 fonógrafo y una vez en su casa me puso voy a ponerte un Blue Amberol suenan de maravilla el sonido es increíblemente precioso limpio 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 la velocidad era al principio claro como hemos dicho manual no había realmente una velocidad estándar pero bueno se estandariza esto a unas 120 revoluciones vale muy difícil hacer copias sí porque Edison no ideó realmente un método por el cual hacer un máster y luego pensar a partir de ahí tardó un tiempo lo consiguió pero tardó bastante entonces en un principio todos los artistas estaban obligados o una de dos o grabar varias copias en una toma o poner varios aparatos a la vez conectados a su vez con otros aparatos de lo cual tenías varias copias grabándose a la vez de todas maneras como mucho como bien poco ahí tal así con este sistema de unir varios moldes 120 150 cilindros podría hacer ah no esto es más tarde perdón eh así el sistema de moldeado si viene a esto en fin que era muy complicado que es una de las cosas por las cuales Berliner luego con el disco eh superará a Edison esto del sistema moldeado el sistema moldeado lo inventa más tarde visto el problema de generar copia así que inventa una manera de crear un molde de un cilindro máster del cual podrá imprimir varios pero claro es esto 120 150 de cada uno utiliza varios a la vez con lo cual sí que puede generar bastantes copias pero bueno no es tan es aún así todo es bastante limitado en comparación con el con lo que verá después con el disco y bueno ya en 1913 claro después del invento de Edison de Edison salen muchas compañías que se apuntan al rollo entre todos entre entre varias sobre todo la Paté y la Columbia son las más famosas pero en 1913 ya el disco ya está comiéndose todo entonces la mayoría de compañías en ese año ya dejan de producir cilindros pero Edison como es su invento y no sé si conocéis un poco la vida de Edison pero Edison siempre pecaba de bastante orgullo se niega se niega y él continúa editando cilindros hasta el año 29 cuando ya él cesa producción tanto de sus cilindros como sus discos él empieza a introducir sobre el 12 inventa y empieza a sacar un poco más tarde en fin de aquí bueno aquí tenemos una pequeña muestra este es el fonógrafo original como veis bastante rudimentario y lo que he comentado los tres tipos de cilindros el de cera marrón el de cera negra y el de celuloide azul bueno y aquí ya llega Emil Berliner que esto es el es el el hombre al que debemos el invento del disco y del gramófono el gramófono lo patenta bueno lo inventa en 1888 pero antes tiene un invento muy importante que es el digafragma transmisor porque sin eso no puede el gramófono ni funcionar ni reproducir básicamente él coge una cajita para jabón y le añade un lo que es realmente un diafragma una membrana que vibrará y hace que aumente un poco el sonido que luego también es el mismo principio que utilizarán para la telefonía básicamente básicamente es eso es como un pequeño micrófono y esto le permite a él inspirándose en el fonautógrafo que hemos visto antes e intentando salvaguardar todos los problemas que tenían los cilindros de Edison inventar el gramófono y el disco plano el disco plano sobre todo es una idea para él como revolucionaria y sobre todo muy encarada hacia 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 Edison porque si os fijáis es todo lo contrario los cilindros de Edison sí que tenían un problema de almacenaje muy grande eran incómodos venían en latas que te rompían en cambio el disco Berliner de un tamaño más o menos bueno como esto eran fáciles tú los podías almacenar sin ningún problema en sus fundas el sistema de grabación es bastante primitivo es uno de los problemas que tiene Berliner al principio él utiliza una plancha de zinc la 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 encera y ahí es donde graba los surcos de los surcos con su gramófono ¿qué pasa? luego él utiliza un sistema muy retorcido que es este esta grabación le echa un baño de ácido ¿qué hace este ácido? este ácido se come la cera pero al mismo tiempo traspasa los surcos y los graba en la plancha de zinc con lo cual tenemos ya un máster en la plancha de zinc y de ahí podemos hacer ya una copia negativa que es el sistema que utilizarán todas las compañías más tarde para imprimir más copias pero claro es un sistema muy vasto y al principio realmente los Berliner suenan bastante a rayos que es uno de los problemas que tiene él y uno de los motivos por el cual los cilindros continúan durante tantos años porque su calidad es mucha más alta al contrario que Edison que esto no lo hemos comentado antes los cilindros de Edison igual que sus discos son de reproducción vertical recordáis como antes como valle y colina que se dice en inglés Hill and Dale él opta por un sistema lateral como había hecho bueno como había hecho como le había resultado en el foro autógrafo por lo cual el surco grabará y reproducirá de lado a lado no hay una velocidad estándar en sus discos sobre todo en los primeros años es una locura puede haber puedes encontrarte de todo tipo y experimenta con varios materiales a sus inicios hasta que al final da con este material que es el Duranoid que es básicamente un sistema que también utiliza la goma laca y que es muy parecido a lo que vendrá después mejoras frente al cilindro pues esto lo que habíamos cometido es mucho más fácil y barato de producir y de reproducir es más robusto no tiene tanta tendencia a romperse y sobre todo tendrá menos saltos de aguja ¿vale? y los contras lo que hemos comentado tiene mucha peor calidad de sonido a algunos que los escuchas y la verdad es como tira para atrás os he traído no os emocionéis porque no es un Berliner es una copia de un Berliner esto es de un de un conocido americano que hace inventos y está muy obsesionado por Berliner y decidió coger y encontrar experimentar para conseguir hacer copias a partir de discos y él un amigo le envió un Berliner y él envió varias copias pero bueno os podéis hacer un poco la idea de cómo eran concretamente este es de flamenco aquí tenemos el gramofo original de Berliner y lo que os comentaba los baños de ácido y además una fotografía sin fecha no ha sabido ni siquiera sé de dónde realmente si es Estados Unidos o es ya la fábrica de Canadá bueno el gramófono el gramófono sí que hablaremos pero muy por encima cómo funciona y cuáles son sus partes básicamente lo principal cómo empieza nosotros le damos a una manivela que activa un motor dentro de la caja que mueve el plato giratorio ahí encima colocaremos que aquí lo podéis ver perfectamente la cápsula con el diafragma y la aguja sobre el disco va leyendo los surcos el sonido pasa por el brazo y por el codo hasta que sale por la bocina estas bocinas por cierto que cuando ya había más cuando el gramófono ya está más estandarizado eran ya productos de auténtico lujo sobre todo en España en España el gramófono estaba muy tirado a la clase bienestante se pagaban auténticas barbaridades en la época eran pero no era asequible para todo el mundo y sobre todo se vendían como un objeto más como un objeto de decoración para la casa por eso tienen algunos unas argumentaciones tan tan ostentosas las trompas a veces sobre todo son de caoba espectacular bueno también porque depende del tipo de madera sonarán mejor tendrán un tipo de sonido más cálido menos cálido curioso que ya en la época había un controlador de velocidad en los primitivos no en los primeros como hemos visto no como hemos visto el de Berliner por ejemplo no tenía pero más tarde sí que se le pone por sabiendas de que los discos en esa época las velocidades iban un poco cada uno a la suya y aquí no se ve pero costaba tener también una pestañita de freno y poco más pero básicamente es esto el sistema de un gramófono estándar esto es el diafragma este me parece si no me equivoco es de los 30 finales de los 30 pero bueno me pareció curioso que encontré esta foto este diseño bastante manual pero que explica muy bien cómo es un diafragma y tenemos básicamente una cápsula con una aguja que va unida a lo que es el diafragma propiamente dicho que es una una membrana que utilizaba a veces cristal o celuloide que es lo que vibra realmente con la aguja y envía el sonido si hay alguna pregunta así de momento que consideréis que tenéis que comentar o lo que sea no me importa bien y el método de grabación el método de grabación es bastante interesante hay una diferencia esencial entre la época agústica y la eléctrica lógicamente como hemos comentado que es la aparición del micrófono en la época eléctrica pero sí que hay problemas comunes en la época agústica teníamos claro estas limitaciones entre 250 a 2500 hercios o sea que las notas muy agudas no las captaba directamente eran distorsión pura y dura por lo tanto ¿qué pasaba esto? había que adaptarse había que adaptar la grabación la sesión de grabación a ese problema uno vigilar que instrumentos grabamos se optaba hacia instrumentos más graves o más sonoros por ejemplo una tuba una trompeta no tanto prefiero preferiblemente otro tipo un trombón un saxofón vale pero un piano ya empieza a complicar el tema porque depende de qué notas tocones con el piano ostras no se me van a oír lo mismo con las voces un cantante que tuviera un registro muy alto tenía que cambiar su registro que es uno de los problemas por los que muchas veces muchos cantantes de la época de principios de siglo y tal se negaron a grabar en muchas de estas sesiones porque se negaban a cambiar su registro y algunos incluso por la mala calidad de los Berliner por ejemplo se le negaron muchos luego también es eso la recolocación de los instrumentos aquí tenéis en la foto de la derecha una orquesta grabando una sesión acústica y esto aún es un estudio grande vale pero si os fijáis están apretadísimos todos y sobre todo cómo tiene que ir colocado los violines por delante los chelos por ahí detrás trombones trompetas hacia atrás ¿por qué? porque si colocamos lógicamente una trompeta por delante de un violín el violín no lo va a escuchar nadie el director ahí arriba intentando hacer y si os fijáis al pobre hombre ahí detrás que tiene un bombo lógicamente eso lo más lejos posible hay una curiosa historia no sé si lo sabéis si hay algún fan del jazz Louis Armstrong en sus primeras sesiones directamente grabó casi en la puerta del estudio porque claro su tono era tan fuerte con la trompeta que se comía todo entonces la banda estaba cerca de de la bocina pero él estaba a la otra puntualización ahí ¿qué más tenemos? sí controlar los volúmenes etcétera la foto de al lado ya que estamos si hay algún fan del jazz este es el grupo Bigs Rhythm Jugglers con Bigs Bjerdebeck no sé si lo conoce alguien trompetista de jazz de los años 20 blanco es este hombre que está hacia la derecha un fanático de Louis Armstrong y uno de los trompetistas más importantes es de los 20-30 bueno y en la época eléctrica bueno eso claro la grabación se vuelve mucho más fácil tenemos un espectro sonido mucho más amplio no hay ningún problema con los agudos y podemos incluso controlar no es exactamente sí bueno sí es una ecualización básicamente el técnico ya puede controlar un poco la ecualización en el en el estudio porque muchas veces no eran estudios reales sino que eran improvisados y la única limitación que tenemos real es recolocar recolocar a la gente en su lugar porque aunque sea una grabación eléctrica ciertos instrumentos se pueden comer a los otros el problema de los dos sí el límite del tiempo tenemos solo en un disco 10 pulgadas 3 minutos 3 minutos y algo para grabar una canción y si la canción dura 6 minutos ¿qué hacemos? pues lógicamente o una de dos o la cortamos o la dividimos en dos y grabamos una parte en cada cara que se hacía muy a menudo en la época acústica hombre pues sí cuando las velocidades eran un poco a lo loco a veces se grababa oye pues grabamos un poco más rápido y ningún problema luego al reproducir cabra todo ¿qué más? y también bueno sí reducción y la alteración del tiempo ya está aquí por ejemplo tenéis unas fotografías de sesiones de grabación eléctrica al contrario aquí tenemos Django Reijard en el 38 Lía Mendoza que es una de las cantantes más importantes de la zona de Texas México Bresbaum Lomax que esta mujer era la mujer de John Lomax y padre de Alan ¿conocéis a John Lomax y Alan Lomax donde así eran me imagino cuatro seguro John Lomax trabajaba para la librería del Congreso de Estados Unidos y decidió entre los 30 y los 40 salir a grabar todo lo que podía cargaba su grabadora en el en el maletero del coche y visitó prisiones pueblos campos de trabajo y grabó toda la música rural americana bueno toda la que pudo y aquí está su mujer haciendo una sesión con un trío en Texas si no me equivoco su hijo por cierto el hijo también de John Lomax Alan aún se volvió más loca porque lo que hizo su padre en Estados Unidos lo hizo en todo el mundo y este es uno de mis guitarristas favoritos hawaianos William Tanui ¿alguien conoce la música hawaiana? ves que son otros dos detalles por los que me parece interesante todo esto la música hawaiana fue durante un periodo de 50 años de las más populares que hubo en todo el mundo se hizo música hawaiana en Estados Unidos lógicamente en Sudamérica en toda Europa incluida España en África en Asia y vendía y vendía y vendía y cualquier orquesta tenía que tener un guitarrista hawaiano y ahora vamos a tocar un tango y pondremos un guitarrista hawaiano es de una influencia increíble de hecho bueno los que toquéis la guitarra conoceréis la steel guitar y ahí viene viene por un dúo que eran Darby and Talton que fueron los primeros en tocar la steel guitar en el country fue porque un guitarrista hawaiano Frank Ferreira se lo enseñó a Talton y entonces bueno adaptaron al country y ahí nació todo lo bueno de hecho claro ahora la conocemos más por eso por el country que por nada bien aquí tengo una pequeña película explica muy bien el método de grabación incluso luego el método de prensaje la voy a pasar un poco por encima porque son unos cuantos minutos y sobre todo si te sabes porque es muda es del 21 al ser muda explica muy bien con gráficos cómo funciona todo el sistema os fijáis cómo era en esa época la grabación con una voz la voz tenía que estar tocando con la cocina con la cocina con la cocina ¿Vas peleando? ¿Vas peleando? ¿Vas peleando? ¿Vas peleando? ¿Vas peleando? No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.